Seguimos aquí en la alfombra roja de Vulnerable al Amor y nos encontramos con... Benny Rivas Bueno, platícanos Benny, ¿cuál es tu personaje? Mi personaje se llama Alberto Cárdenas, vendría siendo el mejor amigo de Eduardo y la verdad no te puedo contar mucho, lo que sí les puedo decir es que la historia está muy interesante trae un tema sobre enfermedad, lo que más le puedo adelantar, lo que me dieron chance pero tiene un poco de misterio, entonces yo les sugiero que sigan paso a paso la trama cada capítulo que va a estar saliendo por YouTube para que vean de qué se trata la historia y conozcan un poco más a Beto ¿Qué esperas con este proyecto? Cuéntanos un poquito más ¿Qué espero? Espero que la sociedad vea un poco más normal lo que es normal lo que muchos se daban el lujo de señalar, de juzgar, que ahora lo vayan a aceptar que lo asimilen, no es una enfermedad, no es algo malo, simplemente es algo natural no hay por qué juzgarse o limitarse o cerrarse de mente sino al contrario, ver, aceptarlo y seguirlo con la normalidad Ok, perfecto, seguimos aquí en la alfombra roja y no se pierdan los siguientes personajes Muchas gracias Con permiso, hasta luego Hasta luego